Hola amigos, soy Yero39, vamos a ver el capítulo 118 de HIMP que trata sobre el relleno de cubeta. Aquí tenemos el relleno de cubeta en la caja de herramientas. Vamos a verlo en HIMP, está aquí arriba. Y vamos a abrir una imagen para trabajar con ella. Vamos a abrir esta misma. Y vamos a ver que nos dice el relleno de cubeta. Esta herramienta rellena la selección con el color de frente actual. Eso para empezar. Si hacemos una selección. Pues al seleccionar relleno de cubeta, como el color de frente es negro, nos rellena la selección de negro. Ahora tenemos una opción que dice que si presionamos control y pulsamos y usa la herramienta de cubeta, se usará el color de fondo en su lugar. Si pulsamos control, en vez de negro, nos pulsará el color de fondo, que es el blanco. Dependiendo de cómo se hayan ajustado las opciones, la herramienta de cubeta rellenará la selección entera o solo las partes que tengan un color cercano al del punto donde se pulsó. Las opciones de herramienta también afectan a la forma en que se gestiona la transparencia. Esto depende de la selección, claro. Si quitamos la selección, vamos a dejar la imagen como estaba al principio. Si hacemos una selección con la varita mágica, por ejemplo, pues evidentemente, si le damos a la herramienta de cubeta, nos va a rellenar de forma diferente según la selección. Y según haya una transparencia, o no, haya transparencia. Depende de la selección, el relleno. Vamos a dejarla como inicialmente. Y seguimos con la cubeta. La cantidad de relleno depende del umbral de relleno especificado. El umbral de relleno determina lo lejos que se esparcirá el relleno. Es similar a la forma en que trabaja la varita mágica. El relleno empieza en el punto en donde se pulsa y se esparce hasta el valor del color o del alfa se vuelve demasiado diferente. Pues lo mismo. Depende de la selección. Si hacemos una selección normal, rectangular. Si le quitamos opacidad, pues lo único que nos va a hacer es un rayero más transparente, tanto de frente como de fondo. Pero si la selección es más compleja, si hacemos una selección compleja, pues el relleno va a ser dependiendo de la selección, tanto de frente como de fondo. Cuando relleno objetos en una capa transparente, como letras en una capa de texto, con un color diferente al anterior, puede encontrar que todavía queda un borde del color anterior alrededor de los objetos. Esto se debe a que hay un umbral de relleno bajo el diálogo de opciones de relleno de cubeta. Con un umbral bajo, el relleno de cubeta no llenará los píxeles semi-transparentes. Y destacarán con el relleno porque conservarán su color original. Viendo un ejemplo de esto, he escrito aquí unas letras, le he hecho una transparencia con ellas, las he rellenado en rojo y luego en negro. Y como veis, ha quedado un borde en rojo, que es lo que decía la teoría. Y eso es porque no están completamente perfilados los píxeles y conserva la capa anterior roja, conserva algunos píxeles. Entonces hay que asegurar, bloquear la capa de transparencia para rellenar la selección y que no se vean los bordes. Vamos a probar con la E, a ver si ahora se cubre el rojo. No, es que no lo selecciona. Hay que seleccionar la transparencia. Vamos a probar con el blanco. No se rellena. He vuelto atrás, tengo las letras en transparente seleccionadas. Y ahora asegurándonos de bloquear la capa de transparencia, que está aquí. Vamos a hacer un relleno completo. Con el relleno de cubeta. Rellenar. No se rellena la transparencia. A ver ahora. Ahora. Ahora si lo relleno en otro color. Vamos a probar en azul. Ahora no hay, como está bloqueada la capa de transparencia. No ha dejado rastro como antes. El relleno es perfecto. A esto se refería. Si quiere rellenar áreas que son completamente transparentes, debe asegurarse que la opción bloquear en el diálogo de capas está desactivada. Si la opción está activada, solo las partes opacas de la capa se rellenarán. Que es lo que hemos visto con las letras. Activar la herramienta. Puede encontrar la herramienta de relleno de cubeta en el menú de la imagen a través de herramientas, herramientas de pintura, relleno de cubeta. Herramientas, herramientas de pintura, relleno. Se nos marca el relleno de cubeta. También puede llamarla pulsando al icono de la herramienta, como ya hemos visto en la caja de herramientas. O tiene el atajo de teclado mayúsculas B. Podemos ver, poniendo el icono encima nos sale toda esa información. Teclas modificadoras, predeterminadas. Control cambia el uso de rellenar con el color de fondo o rellenar con el color de frente al vuelo, como ya hemos visto. Y las mayúsculas cambia el uso de rellenar colores similares o rellenar la selección completamente al vuelo. Si hacemos una selección, si rellenamos con la cubeta con un solo clic, nos lo rellena con el color de frente. Si pulsamos control, con el de fondo. Si pulsamos control, se activa el recoge color. Screen key no funciona con control, ni con shift, no nos marca. Pues vamos a utilizar otra herramienta que se llama key moon. Que se nos la marca. Si pulsamos control, como vemos ahí, nos hace una recogida de color. Y si pulsamos shift. Si pulsamos control, nos rellena con el fondo. Y sin control, nos rellena con el frente. Vale. Opciones. Opciones de la herramienta relleno de cubeta. Se las vemos directamente en el programa. Opciones de herramienta. Vamos a ampliar. Tenemos modo. Que tiene un montón desplegable. Pero con el zoom no lo podemos ver. Modo. Que tiene un desplegable. Opacidad. Relleno de color con color de frente. Relleno con color de fondo. Relleno con patrón. Rellenar la selección completamente. Área afectada. Rellenar colores similares. Rellenar de las transparentes. Muestra combinada. Y luego rellenar con. Normalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas. Tan pronto como se activa una herramienta. Si no están se puede acceder a ellas desde la barra del menú de la imagen a través de ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramientas que abre la ventana de las opciones de la herramienta seleccionada. Eso como en todas las opciones, las opciones de herramientas siempre salen debajo cuando seleccionamos la herramienta. Si no, pues nos vamos a ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramienta y nos salen las opciones de herramienta. Modo opacidad. Consulte herramienta de pintura para obtener ayuda con las opciones comunes a todas estas herramientas. Solo las opciones que son específicas de la herramienta de relleno de cubeta se explican aquí. Tipo de relleno. HIN proporciona tres tipos de relleno. Rellenar con color de frente. Ajusta el color de relleno al color de frente seleccionado actualmente. Rellenar con color de fondo. Ajusta el color de relleno al color de fondo seleccionado actualmente. Y rellenar con patrón. Ajusta el color de relleno al patrón seleccionado actualmente. Puedes seleccionar el patrón que usar de la lista desplegable. Esta lista desplegable permite al usuario seleccionar uno de los patrones de relleno a usar en la próxima operación de relleno. La manera en que se presenta la lista se controla con cuatro botones en la parte inferior del selector. Vamos a rellenar con un patrón. Toda la foto, por ejemplo. Rellenar con el patrón. Y nos rellena toda la foto con un patrón. Vamos a darle a control Z. Control Z. Me sale Y ahí arriba. En game. Y la Y la le como Z. Pues estamos buenos con los programas señaladores. Bueno, pues ya lo hemos visto. Como rellena con un patrón. Si pinchamos aquí se nos despliega el menú. Podemos cambiar el patrón. Vamos a hacer una selección. Elíptica. Y vamos a rellenar con el patrón que hemos seleccionado. Como está activada a rellenar colores similares. Se limita a los colores similares. Si le damos a rellenar la selección completamente. Nos rellena toda la elipse. ¿De acuerdo? Área afectada. Es lo que vamos a ver ahora. Rellenar la selección completamente. Esta opción hace que GIMP rellene una selección preexistente o la imagen entera. Una alternativa más rápida para realizar la misma tarea puede ser pulsar y arrastrar el color de frente, de fondo o el patrón dejándolo en la selección. Rellenar colores similares. Esta es la opción predeterminada. La herramienta rellena el área que tenga el color parecido al del pixel en que se haya pulsado. La similitud del color se define por el umbral de brillo que puede ajustar dando un valor o dando una posición del cursor. Ya lo hemos visto pero lo vamos a repetir. Ahora mismo vamos a hacer un relleno con el color de frente. Vamos a rellenar la selección completamente. Vamos a hacer una selección. Y vamos a hacer que nos la rellene completamente. ¿De acuerdo? Esto es lo sencillo. Control Z. Y ahora rellenar colores similares. Nos rellena los píxeles que son parecidos y otros no. Esa es la opción. Tiene más opciones. Buscar colores similares. Bajo esta sección puede encontrar dos opciones. Rellenar áreas transparentes. La opción rellenar áreas transparentes ofrece la posibilidad de rellenar áreas con baja opacidad. Si a esta selección la rellenamos con una baja opacidad. Podemos rellenar áreas transparentes. Sin problema. Incluso podemos quitarla. Convertirlo en una transparencia. Vamos a convertir esa zona blanca en transparente. Y con esta opción de rellenar áreas transparentes. Nos permite rellenar el área transparente. Con la opacidad que le demos. Si le damos al 100%. Pues al 100%. Si no estuviera señalada esta rellenar áreas transparentes. Vamos a deseleccionarla. No nos rellena el área transparente. Muestra combinada. La opción muestra combinada activa el muestreo para todas las capas. Si esta opción está activa. El relleno puede hacerse sobre una capa más baja. Mientras la información de color usada para el control del umbral. Está en las capas superiores. Simplemente. Seleccione la capa baja. Y asegúrese de que una capa superior. Este visible para ponderar el color. Pues vamos a crear otra capa. A partir de la capa. Le vamos a poner una nueva capa transparente. Y vamos a intentar rellenarla. Dependiendo del valor que tenga aquí. Compuesto rojo, verde, azul, tono, saturación o valor. La rellenará de una forma o de otra. Compuesto. Y esto también depende del umbral. A más umbral. Pues más intenso es el... Aquí nos selecciona los colores rojos. Vamos a leerlo. Pero es eso. Es lo que consiste. Umbral. El control del umbral determina el nivel en que el peso del color se mide para rellenar los límites. Un ajuste más alto rellenará más de una imagen multicolor y a la inversa. Un nivel más bajo rellenará menos área. Rellenar con. Con esta opción puede elegir el componente de la imagen GIMP que se usará para calcular la similitud y para determinar los bordes de relleno. Los componentes que puede elegir son compuesto, rojo, verde, azul, tono, saturación y valor. Esta opción no es fácil de entender. Por ejemplo, elija el canal rojo. Cuando pulsa sobre un píxel, la herramienta busca los píxeles contiguos similares para el canal rojo al píxel pulsado. Según el umbral establecido. Pues ya lo hemos visto. Si pulsamos con el verde, por ejemplo. Pues nos rellena los píxeles similares. No verdes, pero similares a esa tonalidad en la que hemos pinchado. Y aquí nos muestra un ejemplo de este tema. Con estas tres imágenes. De la imagen original, tres tiras con degradados de colores puros. Rojo, verde y azul. Se han usado la herramienta de relleno de cubeta con el color magenta y un umbral ajustado a 15. En la imagen 1 se rellena con compuestos. Sucesivamente se pulsaron las tres tiras. Cada tira se rellena según el umbral. En la imagen 2. Rellenar con un rojo. Se pulsó en la tira roja. La herramienta busca los píxeles contiguos que tienen un valor similar en el canal rojo. Según el umbral establecido. Solo un área estrecha corresponde a estas normas. En la tira verde y la azul, el valor de los píxeles en el canal rojo es 0. Muy diferente al valor del canal rojo del píxel pulsado. El color no se esparce sobre ellos. En la imagen 2. Rellenar con rojo. Se pulsó en la tira verde y ahí el valor del píxel pulsado en el canal rojo es 0. Todos los píxeles en las tiras verdes y azul tienen el mismo valor del canal rojo 0. Todos se pintan. Para terminar vamos a ver rellenar una selección difuminada. Pulsando repetidamente en una selección con bordes difuminados rellena los bordes difuminados progresivamente. Vamos a hacer una selección difuminada. Difuminar los bordes. Vamos a hacerlo con un radio amplio. Aquí si aplicamos la máscara rápida vemos que está difuminado los bordes. Vamos a rellenar. Y vemos que el relleno pues es difuso. Según vayamos incidiendo, pinchando, cada vez que pinchamos más se va rellenando cada vez más la selección difuminada. Según insistamos. Pues esto es todo. Después de pulsar tres veces más con la herramienta de relleno de cubeta. Pues hasta aquí el capítulo de relleno de cubeta. El siguiente es el de mezcla. Por este capítulo ya está bien. Un saludo y hasta el próximo capítulo de Himp. Vamos a dejarlo al principio relleno de cubeta. Terminado. Himp. 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 Gracias por ver el video